Mi inspiración, no sé si logramos el resultado, pero me dijeron, ¿qué quieres? Mándame ideas, y yo dije, I want to be J-Lo, entonces le mandé todas las ideas de J-Lo y pues, esto es, pero eso sí, escogí el color dorado, amo el dorado, amo el dorado, el dorado tiene mucho significado, se los dejo de tarea, así me casé yo de dorado. Casi el J-Lo, pero tenemos para ir el J-Lo. ¡Obvio! Hay como una combinación un poco costeña.